Te vas, como te vas llorando y te vas burlando de mi corazón A ti, ni quien te diga nada por tu retirada y por tu suelta y vio ¿Para qué? Trato de retirarte, esa fue mi suerte, yo lo sé muy bien Tal vez, ese era mi destino, sigue tu camino y que te vaya bien Te vas, como te vas llorando y te vas burlando de mi corazón A ti, ni quien te diga nada por tu retirada y por tu suelta y vio ¿Para qué? Trato de retenerte, esa fue mi suerte, yo lo sé muy bien Tal vez, ese era mi destino, sigue tu camino y que te vaya bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!